Vamos a tomar la lancha que nos llevará a través de este río de cucharas rumbo al estero de Cabo Rojo donde estaremos en la isla de Cabo Rojito hasta el día lunes, no sabemos si hay señal, posiblemente no así que si, este es el último video que se ve, si Dios así lo permite, cuando haya señal transmitiremos de nuevo Aquí está, un lugar magnífico, buen clima, a punto de embarcarnos y pues sobre mucho por nosotros, pues toda la gloria a Dios visita la web oficial, tipologocuncelonaverdad.com y pues, estamos en contacto, que si tenemos divergences ¡Vamos en la lancha! Hola, ¿qué tal? Soy Elías Herrera Montoya y allá van unos pelícanos Nos encontramos aquí en el río que le dicen de las cucharas y vamos en la laguna de lo que es de Cabo Rojo rumbo a la isla de Cabo Rojito a predicar el Evangelio Voy aquí en la lancha con algunos hermanos, acá van y acá va otro y pues mira nada más, es un espectáculo genial, maravilloso poder atravesar estas maravillosas creaciones de la naturaleza para ir a compartir el Evangelio a un lugar muy, muy lejano prácticamente es mar adentro y allá va una garza volando si hace un mes me hubiesen dicho que iba a estar aquí, no me lo hubiera creído a veces nos aferramos a cosas que creemos que son buenas para nuestra vida, pero en realidad son dañinas me recuerda mucho a cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a un lugar mucho mejor a veces lo bueno se convierte en malo porque estorba lo perfecto tenemos que aprender a despojarnos de cosas que son un lastre en nuestra vida y decir hola a las grandes bendiciones que Dios nos tiene y pues bien, aquí estamos en medio de de la laguna, miren nada más y espero que mucha gente que vea este video algún día se anime a salir de las cuatro paredes y a compartir el Evangelio son grandes aventuras, grandes experiencias conoces mucha gente, grandes lugares y pues aquí estamos no quería dejar pasar la oportunidad de transmitir desde aquí me recuerda mucho cuando Jesús atravesaba el mar de Galilea para predicar el Evangelio y que se levantaba la tormenta, pero a él aún así estaba confiado y pues aquí estamos vamos un grupo de hermanos hermano Rafael, nuestros hermanos pescadores, el hermano Felo pues atravesando miren, todo eso vamos a ir allá está vamos hasta allá, se ve cercano, pero allá está muy muy lejano pasando aquí a Barrera de la Laguna, pues ya está el mar abierto bueno, que de por sí aquí ya aparece pues el mar en sí cuídense mucho, muchas bendiciones y no lo recuerde si algo está estorbando en su vida que le impide alcanzar las alturas de Dios despójase de ello les repito, a veces lo bueno es malo porque estorba lo perfecto y pues tiene mucha razón aquí estamos, día cero el día sábado estaremos predicando en la isla de Cabo Rojo, domingo en Cabo Rojito y pues estamos en contacto muchas bendiciones nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!